se instaló el funeral de estado para empezar a despedir al hombre que hizo historia en el ecuador eran las 3 de la tarde y a esa hora en el avión presidencial arribaron los restos de gustavo novoa bejarán exmandatario de la república los infantes de marina lo recibieron con honores en la base aérea de guayaquil en presencia de la vicepresidenta maría alejandra muñoz y el ministro de defensa osmaldo jarrín quienes extendieron sus condolencias a la familia del exmandatario que falleció el martes en eeuu a causa de un infarto del avión sacaron el féretro que lucía la bandera del ecuador para luego empezar el cortejo fúnebre a paso lento caminaban por la pista de aterrizaje en medio de la ceremonia por la armada nacional luego lo subieron a un vehículo con resguardo militar en el recorrido fue acompañado por una caravana de carros para que los ciudadanos puedan despedir a gustavo novoa el ex presidente de 83 años docente universitario el precursor de la dolarización y quien le hizo frente a la crisis económica en el 2000 a él hoy le decían adiós el cortejo fúnebre luego de salir de la base aérea simón bolívar recorrió las principales avenidas del norte de guayaquil y así los restos del ex presidente fueron trasladados hasta el campo santo para su velatorio con un fuerte resguardo policial y militar llegó al parque de la paz ubicado en la parroquia la aurora del cantón daule aquí sólo ingresaron familiares y autoridades que acompañaban al cuerpo que será sepultado ese domingo luego de la misa a las 11 de la mañana y